Buenas noches, compañeros y compañeras, desde el sanatorio de Arramonte. Hoy está en una muy diferente versión, que nuevamente este año hemos vuelto aquí. Para nosotros es un sitio feticia, ¿verdad, José? Y bueno, hemos conseguido aquí un montón de psicofonías, como Encarna, De Franco. El año pasado preguntemos cuántos están aquí y nos dijeron cuatro, o sea, que nos estaban viendo. Y bueno, y así un montón de psicofonías que tenemos que podéis ver en la página. Si queréis decir algo vosotros. Bueno, os he contado un poco el tema de este sitio. Es un sitio un poco jodido, muy jodido. Aquí hay muy poca gente que llega a entrar porque hace falta tener mucho valor. Pensemos una cosa. Aquí hay un túnel que tendrá unos 120 metros de la luna. En ese túnel es donde se sacó la única fotografía que hay registrada en YouTube, que es de una figura de una mujer de época, de los años 20, de perfil. El túnel es ese famoso. Ese túnel, pensemos una cosa para todos los sectores. Ese túnel era el sitio de escape de los que morían. Por ahí bajaban los enfermeros y se llevaban los cadáveres para que el resto de enfermos no pudieran ver que el buque muerto estaba muerto. Claro, que podía venir un bajón que no te te imaginaba. Porque yo nos llevaba a ir a algún sitio para que los deberían. Claro, no sé cómo lo haría, porque a veces no me suelen haber... Bueno, yo la verdad es que, sinceramente, el estar aquí y cuando se te dispara la bilirumina al 120% y te pones súper nervioso. Y luego cuando sales de este exanatorio, ¿verdad? Y es como si te había dado una paliza. Sales súper relajado. No sé si te va a pasar, ¿verdad, José? Sí, si te come la energía. Te la chula. Es más, en este momento, si no pago, que no notas en ningún sitio. Ya como si está en Villanueva, déjalo. Pongo abandonado completamente, no destruido. Y no notas ese bustillo que se nota aquí. Sí, ese bustillo... Esa se deshace. Sí, esa se deshace. Sí, esa se deshace. Y después, en un sitio más inclinado, es que hay... Sí, en el tema del estado. Mi sobrino, que era uno de los compañeros nuestros, que venía antiguamente a este sanatorio, hace ya ocho temporadas. Está en la novena, de los árboles, ¿no? Y resulta que, tanto a él como a su pareja, era un sitio favorito que más a gusto venían. ¿Por qué? Porque además se acababan muchísimas psicofonías. Aquí hemos llegado a sacar en una sola tarde, de día, no de noche, como se ha visto en este momento, que es de noche. Y me he llegado a sacar en una de las plantas, y estaba hablando con la pareja de mi sobrino. Y en la grabación me dice la grabación, ¡Pelo! ¿Cómo que dice la grabación pelo? Bueno, yo digo, ¿cuánto pelo tengo? Y me dice una voz, un tío extraño, y me dice, pero... ¿Dónde sabes la voz? Eso como lo conseguí, oyendo después, claro, porque no la escuché. Pensaba que las psicofonías, normalmente pensaba que las psicofonías no se oye. Se escuchan con los auriculares, después, amigos, esos ordenadores, y en los móviles, las tienes ya puestas. Eso a los que nos están viendo, y nos vayan a ver en los próximos capítulos y este, les decimos que lo vean posiblemente en la televisión, con un volumen más alto que lo van a oír. Y si no, en el móvil, pero a todo volumen, con cascos. Ahí es donde van a oír, porque, pensemos una cosa, que estas psicofonías van a un volumen que es un poquito más bajo de los... Según, porque la del año pasado... Yo creo que la única psicofonía que he conseguido, que la de oír, es los cascos. Ah, sí, eso sí. Es verdad. Desde cuántos estamos aquí. Exacto. Y decirnos. Cuatro, y oírla en mis auriculares. Nunca más voy a empezar a hacer. Hasta el año pasado. Es más, es más, usemos la espilibos, que la tenemos ahí a la derecha, que la vamos a usar también. Y antes de empezar con la sesión de psicofonías nos había dicho también la espilibos con la misma pregunta que había cuatro enfermos. O sea, para que luego digan algunos que la espilibos... Sí, sí, sí. Según algunos... Hombre, ahí lo tienes. Así claro, se lo dejó. Media hora antes. Lo dejo media hora antes. Y después resulta que la psicofonía... Bueno. Vamos a empezar con la... ¿Ya? Sí, José. Muy bien. Vamos a empezar ahora. Y yo voy a empezar con la cámara técnica. Sí. Bueno. Y yo con el sensor de otro magnético. Vale, vale, vale. Entonces tendré que llevarlo. Esto es la mano. Vale. Si es que es un día de gato y... Esto va a salir. Vale. Lo hacemos porque esto le falta... Bueno. Va a terminar. Le doy al rayo. Entonces José, dale esto. Dale... Coloca... Me ha dado la pieza esta. Esto puede llevar lo que quiera. Lo llevas tú. Lo llevo yo. Esto en la cámara térmica. Ahí está. Ahí está. Y si pasa... Y si pasa... Hay una energía... Veréis que... Ahí se alumbra... En ciertos colores. Si no... Realmente vais a ver un color normal. Verde. Exacto. Pero como veáis... Colores distintos... Porque vamos a andar por los espacios y demás... Quiere decir que hay unas energías ahí. ¿Quieres llevarlo tú esto? ¿De acuerdo? Pues lo llevas a mano. Vale. Pues lo llevo yo. Vamos a eso. Sí, sí, sí. Vamos a eso. Lo llevo yo esto. Vale, vale. Claro. Si estás ahí. Claro. Bueno. Empezamos a ir hacia la derecha. Venga. Pues vamos a ir con ese... Bueno, vale. Ya podéis ir. Venga. ¿Vamos allá? Sí. Ya podemos ir allá. Vamos a ver lo que sacamos por aquí. Vamos a empezar a ver si vemos algo por aquí. Ya lo había, ¿no? Sí. Llega marcado. ¿Eh? Allí, mira. Ahí va marcando. Ahí sale. Ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Está parado. No, hay que llevarlo a distancia de uno a otro, José. Nunca encima. Sí, sí. Porque si no puede detectar... Tú vete delante siempre primero, José. José. José tiene que ir delante siempre primero. Sí, mira, mira. Sí, mira. Ahí marca, mira. Ahí delante nosotros. Mira. ¿Ose va? Ahí mismo. Sí, sí, sí. Marca para allí. Sí, sí, sí. Marca para allí. Venga. Ahí tenéis compañeros. Sí, sí, sí. Ha llegado al máximo en rojo. Sí, sí, sí. Delante nosotros, ahora mismo. Vamos a ir a las habitaciones de arriba, pues, ¿o qué? Vamos a ver. A dónde están los quirófanos. Estos ya son habitaciones ya, que son de enfermos ya. Aquí podría haber, pues, uno o dos personas metidas. Cuidado, arriba hay tejas sueltas, ¿eh? Arriba. Sí. Hay que tener mucho cuidado porque ahí está... La mayor parte del edificio está completamente derrumbado. Entonces, para el que quiera venir a investigar estas zonas, tiene que tener mucho cuidado. Porque está completamente destruido. Mira, mira. Lo está marcando, ¿eh? Lo está marcando. Llegante nosotros. Míralo, míralo. ¿Cómo lo marca tú? Sí, sí. Lo está marcando completamente. Mira, mira, mira. Ahí está. A ver. No sé cómo es la cara. Mira, mira ahí. Y se forma el cuerpo y todo. Mira, mira. Hay una cara arriba. Mira, arriba. ¿Veis? ¿A esto cómo se mueve, eh? Sí, sí, sí. ¿A esto cómo se está moviendo continuamente, eh? Sí, sí, sí. ¿A esto cómo se está moviendo continuamente, eh? Sí. Sí. Directamente. Aquí está también. ¿Ves? Ahí están las poleas donde sacaban los toldos, bajaban los toldos. Aquí. Mira, 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 mira. 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 Míralo, míralo. Mira, se está moviendo. Sí, sí, sí. Mira, está marcando el sensor otro bonito también, eh. Mira, mira, mira. ¿Lo veis ahí? ¿Lo vemos ahí? Sí. Mira, mira. Mira, la sombra. Mira para marcar, eh. Está adelante nosotros, eh. Mira, mira, mira. Mira, miralo. Yeah, mira, mira a verlo, miralo. Mira, jose, él se lo tiene al máximo. Mira. Mira. Es que está ahí los dos con él al máximo de todos. Perseo está marcando. Ahora, mira. Ahora, ahora. Ahora, 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 ahora. Ya ya delante nosotros. Bien. Increíble. Increíble, vale. ¿Marca para allí? Ha pasado de lado. Sí, porque no están continuamente en el mismo sitio. Se mueve mucho. A ver, las entidades supuestamente no se quedan fijas en un lado. Mira, ahora mismo. Mira, ahí lo tienes. Ahí, 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 ahí. Ahí sube, ahí sube. ¿Cómo se sube la zona roja? ¿Cómo detectar la señal de calor? ¿Cómo detectar la señal de calor? Sí. y es que encima se enciende también es que van a dormir uno los dos o sea, si uno marca, lo marca el otro tú, José dice que no daña mira, el sensor de José ahora empieza a marcar parece que empieza a buscar algo ya ha subido ya ha subido hasta arriba que se está moviendo se está moviendo a la derecha no muevas, espérate un poco ahí míralo, míralo ahora mismo míralo, míralo ¿lo ves? estamos en la segunda planta me parece, ¿no? esta es la segunda planta claro, aquí está la zona que está un poco peor esta es la zona que está un poco peor bajamos abajo, ¿no? sí mira, mira, mira a ver ostras míralo, míralo, José míralo mira, mira, mira mira, mira mira cómo se mueve ostras, ha desaparecido ostras, ha pasado de largo qué listo tú cómo ha desaparecido tú ¿ha visto la masa? la masa míralo, míralo, míralo míralo la masa, tío es como una masa con piernas y todo tú míralo, míralo y marca también todo el segundo míralo, es que lo está marcando continuamente vamos a ir a lo que sea es que lo que marca es lo que hay, José es que no hay tan pan y cardón es que no hay tan, no es la luz de las linternas aquí marca aquí marca 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 y abre mira ahí espera, no tengo es que pensamos que estos son habitaciones, eran habitaciones mira, mira, mira mira, mira mira, mira mira, mira mira, mira y marca también Esa te has dado esta zona o es la misma zona, es la misma zona, es la misma zona, es la misma zona, es que está marcando el sensor de el carro electrónico o está marcando lo mismo tú, mira a tope, a ver, no le metas muy cerca de la cámara porque puede marcar en la cámara, siempre es mejor ir delante tú, con el marco, es mejor que vaya delante, un poco más adelante, pero no tanto, pero alojado, Si no lo ves, lo pillo, no, pero ya sabes cuál es Mira, 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 ahí se ve, hay alguien aquí, si hay alguien aquí que haga ruido, Mira, 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 la energía, eh Es increíble ¿Lo tienes abajo? ¿Lo has echado abajo? Sí, sí. ¿Lo tienes abajo? Sí, sí. ¿Lo tienes abajo? Espera, ¿qué es? Sí, sí, ¿no? ¿Abajo, no? Sí, sí, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver. Mira, 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 está detectando el medidor, José. He visto una cara, ¿eh? No, pero ha pasado para allí. Sí, sí, sí. Yo es como que he visto una cara tú. Mira que te puede aparecer una cara perfectamente. Completamente perfecta. ¿La escalera? ¿Marca para allí, José? Ahí está marcando ahí, en frente. Aquí arriba hay una habitación. Tú imagina que las zonas de escalera son muy jodidas, ¿eh? Las escaleras son los mejores sitios. Mira. Dicen que es donde más actividad hay en las escaleras. Porque son sitios de subida. Mira, mira, mira. Ahí está marcando, ¿eh? Claro. Miren, miren. A ver, mira. Bueno, estoy en el kilófano. Esto es la sala de los kilófanos. ¿Ya cómo está el techo? Ya, esposita. Se puede caer todo encima en cualquier momento. Está aquí, ¿eh? Está... Ufff. No queda nada ya, definitivamente. ¿Aquí no pide el pano? Se ha quedado todo... ¿Ves? Aquí pide el pano, ¿eh? Sí. Hay que volver que hay una puerta con una ventana redonda. Que eran los antebosquios de pano, ¿sabes así? Era así. Era como una ventanita redonda donde había un cristal. Eso ya ha sido, casi todos los hospitales tenían esto. Entonces, por aquí iba el cristal. Bueno. ¿Vamos para allá? Vale, sí. Sí. ¿Pues ven? Ahí en frente. Marca en frente. Mira, mira. Lo que ha pasado ahora. ¿Te das la cuenta? Mira, mira, mira. Ahí, 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 ahí. Mira aquí. Ahí, ahí, ahí. Ha ido para allá. Ha ido para aquí, para este lado. Ha ido para este lado. Ha ido para este lado, ¿eh? Sí. Se ha pasado. ¿No lo ha visto de largo? Eso es la salida, ya. No, no. Pero aquí. Sí, sí. Pero que se ha metido rápidamente para aquí. A lo que se ve. A lo que se ve. A lo que se ve. Quítalo, 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 quítalo. Míralo. Míralo. Ahí lo tiene. Míralo cómo se mueve. Ahí está, ¿eh? Míralo cómo se mueve. Míralo cómo se mueve. A la derecha, a la derecha. Mira. Se está muriendo, mira. Mira este maco no se puede dar. A ver, Josie, no acerques en el cálculo. No lo acerques, no lo acerques. Está aquí, eh. Está en la zona de terrazas, tú. Se ha ido de la zona de terrazas. Míralo, míralo. Míralo, míralo. Está cachao, míralo. Se ha cachao, tú. Mira. Hay poca aquí. Yo le he visto que se ha cachao, míralo. Mira, 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 mira. Míralo cómo marca eso, tío. Míralo. Míralo, mirenlo, señores. Cómo está marcando. Ay, ay. ¿Has visto cómo se ha ido a la zona de terrazas? Sí, 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 sí. Todo en rojo, eh. Ves tú cómo está en rojo todo, tío. Está completamente en rojo. Bueno, vamos a empezar ya con el tema de... Alucinando, vaya. Es que es tremendo esto de los sensores. Tanto en el campo electromagnético como... Mira, mira. Mira, mira. Es que están en todas partes, José. Míralo. Hay como dos, ¿no? Hay como dos. Sí. Uno, dos. Yo diría que hay dos ahí, eh. Sí, dos. Hay como dos masas. Y se mueven, tío. Y se mueven. Mira, eh. El sensor también está. Mira, mira. Mira para allí, José. Mira. Es que el sensor está marcando al mil por mil. Mira el sensor de José. Está marcando al mil por mil, tú. ¿Cómo? Es que marcarlo ahí, José, a ver. Eh. A ver aquí, José. Mira cómo le marca, tú. Es que la ha marcado José a tope, hasta arriba. ¿Aquí en este cuarto? Ese es un baño, José. Claro. Es que hay ahí. Es que hay ahí. Es que hay ahí. Míralo, no. Si está el murciélago ahí. Vale. Mira, mira. Eh, mira. Podcast. A ver. Mira. Que me está marcando constantemente, eh. No, no. Sí, sí, sí. Porque se ha metido en el baño, tú. Porque esto es un baño. Esto sale rápido, yo. Bueno, vamos a ir a la capilla ya, pues. Sí. Y haremos la sesión de... Con la espiribos. Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, 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 José. Sí, sí, sí. Mira, mira. Es que está lleno de energía. Mira, está marcando al 100% ahora. Ha pasado. Sí. Es que está lleno de energía. Esta zona está muy llena de energía. Es una pejada este sitio. Vamos a hacer un rato de espiribos a ver qué tal va. Pero bueno, esto está cagadico hasta los toppers de presencias aquí. Sí. Tremendo, ¿eh? Es que no pagan quitas. Están de un lado para otro. Se mueven continuamente. Bueno, ahí va todo esto ahora, la cámara esta. Lleva la cámara toda esta. Va a seguir grabando con la espiribos. Ya está grabando ya. Vale. ¿Qué pasa, señores? Ha sido de verdad. Increíble. Bueno, señores y señoras, lo que vamos a empezar ahora es la sesión de espiribos. Unos minuticos, no se va mucho tampoco. Y vamos a ver. Porque aquí tenemos aquí la... Es presento la nueva adquisición para la roto. Una espiribos. La espiribos es la típica que usamos siempre. Pero hemos añadido un altavoz especial. Y más potente. Sí, más potente y de más calidad. Y más sencillo para llevarnos. Como nosotros tenemos que llevar los dos agave juntos. Y era una molestia. Entonces vamos a prepararlo. Ahora. ¿Tiendo luz? ¿Se ve bien? Vamos a ver. Vamos a ver. Vale. 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 ¿Hay alguien aquí? Sí. ¿Hay alguien aquí? Que le haga... Obtener una señal. He fallado muchas veces la... La recesión del cable. Está ya normal. ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Don. ¿Don? El Don. ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? ¿Me lo puedes decir? ¿Por qué estás aquí en este momento? ¿Cuántos de camas aquí? ¿Franco? ¿Pone Franco? ¿Pone Franco, eh? ¿Pone Franco, eh? ¿Pone Franco, eh? Tienes, tienes. ¿De quién eres? ¿De Franco o de la República? Tienes muchos años ya. Tienes muchos años. Tienes muchos años. ¿De qué...? ¿De dónde eres? ¿De la izquierda o de la derecha? Dime. ¿De qué partido eres? ¿De la derecha o de la izquierda? Víscalo. ¿Es un hospital? ¿Es un hospital? ¿Es un hospital en este sitio? ¿Me perdiste mucho tiempo aquí? ¿De la derecha? ¿De la derecha? Vene algo. ¿Cómo te llamás? ¿Estás aquí, Madre Encarna? ¿Estás aquí, Madre Encarna? ¿Qué te hará la monja Encarna? ¿En la vida? Muy bien ¿Estás aquí, Madre Encarna? ¿Estás aquí, Madre Encarna? ¿En este se han acogido algunos? ¿Puedes darme alguno? ¿Mirante dónde? ¿Estás aquí? ¿Lo ha dicho antes? Lo que pasa acá no lo he entendido ¿Por qué no puedes hablar? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Sabéis que estás muerto? ¿No? ¿Estás aquí? Se oye como que venga a hablar Tienen como seguir voces Se le da un copiador Vamos a mover Vamos a meter Oye, las escaleras Bueno, vamos a ver las escaleras Vamos, las escaleras Vamos a estar por la general Listo, vale Exacto Está aquí, exacto, ha dicho Exacto Si, ¿no? Si, acabo de ver aquí En la puerta Se puede dejar ver ¿Cómo te llamas? Ahí se me hace expresar Ahí hay un lado ¿Se puede dejar ver? Así, un minuto Un golpe Nosotros estamos aquí Ahora mismo Nos pueden ver ¿Quieres que hagamos algo por ti? Tito, no lo muevas ¿Eh? No lo muevas ¿Eh? No lo muevas ¿Eh? No lo muevas ¿Eh? ¿Eh? Pues sí Ahora lo voy a hacer Contesta ¿Cómo te llamas? ¿Qué podemos hacer por ti? Eres un striker Por eso no puedes hablar ¿Eh? 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 Eres un estílter No lo muevas ¿Eh? Si, ¿eh? La compañía ¿El tema de la compañía? ¿Eh? 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 Él es una mujer Él es una mujer Y tienes que mover el llama Él dice 15 veces No es de 16 veces Se llama a la mujer Y ahora es donde hay una mujer Él es una mujer Y afuera Y tienes que mover el llama ¿Encarna? ¿Encarna? Encarna ¿Encarna? Encarna ¿Estás aquí? ¿Encarna te llamas? ¿Ya nos conoces? ¿Todo tiempo? ¿Conocés? ¿No conoces encarna? Bueno, compañeros, te vamos a dejar ya porque si no, el mensaje que tenemos se está vendiendo Y aún nos llegan a las psicofonías Sí, pero bueno, eso ya es otra cosa Entonces ya la compañeros Muy bien, como buenas noches y ya sabéis, dales un like y compartir los vídeos y nuestros comentarios que sean buenos y compartirlo con las redes sociales Bueno, compañeros, hasta la próxima que nos veamos ¡Venga! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!